Hola que tal amigos, muy buen inicio de semana, yo les presento una base informativa Con un costo de 300 millones y no de 800 como lo planteó la anterior administración municipal serán reemplazadas 10 mil luminarias este año El propósito es llegar a sustituir las 52 mil luminarias que tiene nuestra ciudad Se instalará el colímetro voluntario dentro del perímetro de la Feria Nacional de San Marcos 2011 Lo que quiera acercarse y hacerse la prueba voluntariamente para saber en que condiciones se encuentra, se lo vamos a ofrecer para que él sepa que no solamente corre el riesgo de una infracción que además corre el riesgo de provocar un accidente El programa de Colonia Segura si está funcionando, lo que hace falta es denunciar afirmó el titular de Seguridad Pública Municipal, Salvador Peña Pues creo que ha habido, pues si no avances, si hemos detenido un poco El obispo de la diócesis de Aguascalientes, José María de la Torre condena la despenalización del adulterio aprobada recientemente por el Senado Afortunadamente aquí en Aguascalientes sigue siendo delito y afortunadamente yo creo que nos queda bien claro a los católicos que siguiendo las enseñanzas de Jesús es una grave injusticia y es un pecado muy grave Esta y mucha más información, ustedes la podrán encontrar en nuestro sitio de internet más tarde www.evolucioner.com Los esperamos